Aquí en Estados Unidos ya va más de 60.000 muertes a causa del COVID-19 y eso que no tengo las estadísticas a nivel mundial, porque esto es una crisis y una pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces es muy interesante saber cómo proteger ese patrimonio ante cualquier circunstancia que todos nosotros estamos expuestos a través de un ahorro inteligente. Son muy lamentables, no conocemos su historia, no sabemos detrás de ellas una mamá, un papá, un cabeza de familia que de una u otra forma trabajaba día a día para construir los sueños de su familia y no sabemos cómo quedaron, no sabemos si realmente estaban asegurados y es lo que vamos a hablar de hoy. No solamente un tema de seguros como tal ante una muerte, sino de un ahorro inteligente y estar protegido ante estas circunstancias que vemos que hoy en día han dejado muchas pérdidas. Bienvenida, Joana, a Milay en Vivo. Hola, Astrid. Un gusto verte, saludarte desde aquí ahorita. Hoy está haciendo bastante frío, estamos acá abrigaditos. Así como tú emprendes, nosotros también hace dos años emprendimos una organización que se llama Global Financial Service. Esta organización es dedicada a la protección de las familias colombianas y a nivel internacional. ¿Cómo comenzar, Joana? ¿Quiénes deben comenzar a empezar a protegerse y a proteger el patrimonio? Yo pienso que todos, todas las personas tienen que empezar a proteger su patrimonio. Bueno, nosotros, desde que salimos de la universidad o antes, siempre empezamos con sueños. Entonces, salimos de la universidad y queremos nuestra casa, queremos construir nuestra familia, queremos que nuestros hijos lleguen a la universidad, ¿cierto? Queremos que nuestros hijos se gradúen y después de eso, que nosotros tengamos una vejez digna, una jubilación chévere, ¿cierto? Sí. Pero tenemos trabajo, mañana no sabemos si vamos a tener trabajo. Hoy ganamos súper bien y estamos en una empresa como independiente. El sueño americano. Y sí, realmente esto es un país de oportunidades, pero ¿qué pasa cuando su sueño se apaga y se te apaga la luz? ¿Qué pasa cuando te quedas totalmente incapacitado y no puedas ejercer un país que realmente cada minuto vale? ¿Dónde quedaron esos sueños? ¿Dónde quedó esa ilusión para tu familia? Ese que me voy a trabajar para brindarle la educación, para que estudiara la universidad. ¿Dónde queda eso? Eso nosotros no lo sabemos. Y muchos de los latinos aquí también no cuentan con ningún tipo de protección aquí en este país. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo realmente, por ejemplo, en el caso de los colombianos, ¿cómo se pueden proteger o cómo realmente solventar y garantizar esos sueños en la familia por el cual tú estás acá? Mira que eso que dices es muy cierto. Y el año pasado que estuvimos allá, hablábamos de eso con dos clientes. Cuando uno va a Estados Unidos o varias personas colombianas van en busca de un sueño. Hay personas que van simplemente a trabajar por un tiempo, por un laxo de 5 años, 10 años. ¿Sí? ¿Para qué? Para mandar plata, enviar plata a Colombia y para construir el capital. ¿Sí? Hay factores ahí que yo estaba analizando hoy precisamente. El primero es que muchas veces tú envías dinero a Colombia, aquí, y muchas veces las familias se lo gastan. O sea, tú crees que la gente sí está guardando el dinero, pero en realidad no lo está haciendo. Entonces, cuando tú vuelves a Colombia, te encuentras con que no tienes nada de plata, o sea, malgastado de la plata, o no es la totalidad de la plata que tú encontraste. Entonces, por eso, nuestros planes de ahorro inteligente también solucionan esa necesidad. Seguro, internacional, con rentabilidad, ¿cierto? Con rentabilidad internacional también. Tú lo que haces es, si desde el primer momento que pagaste los 100 mil pesos, Dios no lo quiera, pase o algo, tú ya vas a tener un colchón financiero. 100 mil pesos representa básicamente en dólares como unos 20 dólares, ¿no? Creo que, ¿algo así? 30 dólares, 40 dólares. O sea, y como... Sí, sí, continúa. Entonces, si ves la diferencia de un sistema de ahorro tradicional, que es un banco, a un sistema inteligente. Tú estás blindando tu futuro, tú y tu presente, ¿sí? Lo que yo estudié, vi, estuve en un curso de los temas financieros, es que las personas inteligentemente planean sus sueños y sus metas. Así tú ganes muy poco, pero generalmente el 50% de tus ingresos tienen que ir destinados a tus gastos. Gastos se refiere a lo que es arriendo, comida, no sé qué, tal, 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 todo ese tipo de cosas. Ese 50%. Un 20%, un 30% tiene que ir destinado a un tema de inversión. Cuando hablamos de inversión, puede ser de, bueno, yo voy a invertir en este terreno, en esta casa, voy pagando la cuota de la casa, voy pagando la cuota del carro, voy pagando todo ese tema. Y otro 20%, ese 10% mínimo, 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 tiene que ir destinado a proyectos a largo plazo, como proyectos de inversión. De largo plazo estamos hablando de unos 10, 15 o 20 años para planificar estas cosas que llevan un tiempo. Y el otro 10% va destinado a donaciones. Y yo sí creo en el poder de dar, en el poder del universo, que todo lo que tú das se te regrese en bendición. Las personas lo hacen por medio de casas, de carros. Entonces, las personas mueren y tienen que meter los hijos, tener platica para meter el abogado, pasar todo el proceso de desenglobre de la casa, los juicios de sucesión y todo eso. Cuando tú dejas un seguro, tú estás dejando una herencia garantizada, donde la persona tiene liquidez. A los 40 años es el momento que las personas deben tomar este plan de financiamiento de ahorro a mediano y a largo plazo y ante cualquier circunstancia. A los 40 años ya es tu segunda oportunidad. Es tu segunda oportunidad. Ya a los 50 años es una necesidad. O sea, es una necesidad. Y realmente hay que, también un tema muy interesante, que mientras tú más joven tomes estos planes de financiamiento, más económico te sale. Ya a los 60 años muchas veces ya dejas de pasar la línea de asegurabilidad. Y yo quiero finalizar pidiendo a Dios que Dios proteja a todos.